El próximo jueves 27 de julio se dará inicio al nuevo pago de incentivos de más familias en acción. En esta oportunidad, dicho cobro se realizará a través del giro en la oficina del Banco Agrario, de acuerdo a un orden preestablecido. Como son más de 3.000 familias que en Son Son, se va a realizar por la jornada, por sectores o por barrios. Hay que, ya la madre titular tiene que hablar con la madre líder a ver qué días van a ir al Banco Agrario a cobrar. Deben de venir el día que la madre líder les diga que les toca ir, porque el resto les toca ir el 11 de agosto, que es el último día, para que la jornada sea exitosa y no hagamos tumultos en el sitio para el pago. Recordarles a las señoras que deben de ir con el documento original y que no se autoriza pago a terceros. También para informarles que de la jornada de bancarización que se realiza en el Coliseo Municipal del 27 al 31 de julio, el día 31 de julio no habrá en el municipio de Son Son, sino en el corregimiento de La Danta para las mil familias que existen allá, para que la gente, para que las madres de aquí a Son Son vayan del jueves 27 al domingo 30 de julio. El horario de atención para el pago de los incentivos de este programa será de martes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en jornada continua.